¿Están listos para ir a la playa? ¡Sí, playa! ¡Quiero ir a surfear! ¡Vámonos! Muy bien, niños, aquí vamos. Peppa, ¿qué es lo que más te gusta de la playa? Me gusta la arena. ¿Y qué hay de ti, George? ¡Dinosaurios! George, tú siempre dices dinosaurios, pero no hay de esos en la playa. No te preocupes, te divertirás mucho. Ya llegamos. Ten paciencia, Peppa. ¡Oh, aquí estamos, niños! ¡Sí! Muy bien, salgamos del auto. El último que llegue al océano es un huevo podrido. ¡A surfear! ¡Espera, mi Peppa! ¡Mírenme! ¡Estoy sobre una ola! ¡Caguabonga! ¡Aquí voy! ¡No, no! ¡No vas a ir! ¡Necesitas tus flotadores! ¡Ahora sí, Peppa! ¡Wiii! ¡Mírame! ¡Muy bien, George! ¡No haces genial! ¡Mírenme, chicos! ¡Estoy enterrado en la arena! ¡Papi! ¡Estás muy cerca de la orilla! ¡Claro que no! ¡Bueno, quizás tengas razón! ¡Oh, cariño! ¡Deja de juguetear y enséñales a los niños cómo pescar! ¡Oh, claro! ¡Vamos, niños! ¡Les enseñaré cómo pescar! ¡Muy bien! ¡Tomen sus cañas de pescar y lancen el sedal al océano a ver si pescan algo! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Oh, mira! ¡Un pez rojo! ¡Buena atrapada, Peppa! ¡George, inténtalo tú! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Un pez azul! ¡Buen trabajo, George! ¡Pescar es divertido! ¡Mira, pesqué uno amarillo! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Oh, pesqué uno verde! ¡Bien hecho, chicos! ¡Pescaron uno, dos, tres y cuatro peces! ¡Ahora devolvámoslos al agua para que puedan ir con sus familias! ¡Bien pensado, papi! ¡Adiós, pececitos! ¡Peppa, George! ¿Quieren hacer figuras de arena con nosotros? ¡Oh, eso suena genial! Yo comenzaré con mi molde verde y lo voy a llenar con arena de color azul. ¡Mira ese auto! ¡Mi turno! ¡Useré este molde amarillo y arena verde! ¡Sí! ¡Hice un avión! ¡Es mi turno! ¡Yo tomaré el molde naranja y lo rellenaré con arena de color púrpura! ¡Miren! ¡Es un bote! ¡Geniales creaciones, amigos! ¡Ahora es mi turno! ¡Usaré un molde azul y lo rellenaré con arena rosa! ¡Sí! ¡Hice un tren! ¡Y yo hice un castillo de arena! ¡Vaya, papi! ¡Cómo lo hiciste! ¡Bueno, soy un experto! ¡Se derrumba! ¡Tonterías, George! ¡Es indestructible! ¡Mira! ¡Ups! Bueno, quizás tenías razón. ¡Oh, vamos, cariño! ¡Deja de alardear! Peppa, George, ¿por qué no buscan tesoros con la pala? ¡Sí, tesoros! ¡Buscaré conchas marinas! ¡Y yo buscaré dinosaurios! ¡No seas tonto, George! ¡No hay dinosaurios en la playa! ¡Ven, busquemos conchas marinas! ¡Bien, George! ¡Retrocede mientras cago un hoyo! ¡Mira, papi! ¡Encontré algo! ¿Me puedes decir qué es? ¡Claro! ¡Es una concha marina! ¡Alguna vez fue el hogar de un animal! ¡Los surcos que tiene pueden ayudarnos a saber qué tan viejo era! ¡Wow! ¡Ahora quiero encontrar algo más! ¡Mira, papi! ¿Puedes decirme qué es? ¡Claro! ¡Es de un diente de tiburón! ¡Fue de un verdadero tiburón! ¡Es muy grande y puntiagudo! ¡Tiburón! ¡Chac, chac, chac! ¡Genial, papi! ¡Quiero encontrar más tesoros! ¡Mira! ¿Qué puede ser esto? Peppa, esto es el esqueleto de un erizo de mar. ¡Es muy largo y muy afilado! ¡Vaya! ¡Hay tesoros por todos lados! ¡George, es tu turno de buscar algo! ¡Yay, tesoros! ¡Cava, cava, cava! ¡George, cuidado con la arena! ¿No has encontrado nada aún? ¡Dinosaurio! ¡George, no hay dinosaurios en la playa! ¡Vamos, papi! ¡Veamos qué encontró! ¡Lo ves! ¡Dinosaurio! ¡Papi, ¿qué es eso? ¡Eso es el fósil de un dinosaurio! ¡Fue un dinosaurio real hace millones de años! ¿Un dinosaurio real? ¡Sí! Aunque los dinosaurios vivieron hace millones de años, sus huesos pueden preservarse en forma de fósiles, como este. ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Más fósiles! ¡Más fósiles! ¡Acabar! ¡Acabar! ¡Dinosaurio! ¡Papi, ¿qué hacemos con los fósiles? ¡Debemos llevarlos al museo para que los identifiquen! ¡Vamos, niños! Cariño, el museo podría pagar un transporte. ¡Oh, no lo creo! ¡Eso sería muy costoso! ¡Solo trata de no moverte, amor! ¿Estás seguro que el museo sabrá qué hacer con estos fósiles? ¡Claro! Y podrán decirnos todo sobre estos restos. Así que tranquilos y vámonos. ¡Hola, amigos! ¿Quién los trae al Museo de Historia Natural? Trajimos cosas que podrían interesarles. ¿En serio? ¿Qué es? ¡Dinosaurios! ¡Los encontramos en la playa! ¡Vaya, eso es algo fantástico! ¡Sáquenlos del auto para verlos! ¡Son unos fósiles increíbles! Ahora vamos a armarlos para averiguar de qué especies son. ¡Oh, esa es una gran idea! ¡Manos a la obra! Tenemos esto que son las costillas. Y esto de acá que lucen como las patas delanteras. Los huesos cortos deben de ser las patas traseras. Y este cráneo con esos cuernos pertenece indiscutiblemente a un triceratops. Es un espécimen que está con todas sus piezas. ¡Esto es increíble! Ahora veamos qué especie es el otro. Comenzamos con esta pieza que tiene un hueso en la espalda, sus costillas y su cola. Este hueso de acá debe ser su fémur. Y esta pieza de acá debe ser la tibia. Se acoplan muy bien. Estos brazos cortos nos dan pistas sobre la especie, pero sabremos más con el cráneo en posición. Ajá, como lo sospeché, es el T-Rex o tiranosaurio rex. Con la tecnología actual, podremos ver cómo lucían estos dinosaurios. Le ajustamos esto al triceratops. Le ajustamos esto al triceratops. Y ponemos también el otro lado. Así. ¡Oh, luce genial! ¡Veamos el otro dinosaurio! Ponemos los restos del T-Rex aquí. Ajustamos al otro lado así. Y luce muy feroz. Y bien, aquí están nuestros dos dinosaurios. Lucirían geniales en la exhibición. Pero antes de eso, ¿quieren dar un paseo por el museo? ¿Más dinosaurios? Sí, más dinosaurios. ¡Sí, hagámoslo! ¡Síganme! Bien, todos pasen por aquí. ¡Vamos! ¡Espérame, George! ¡Esperen a los adultos, niños! No somos buenos corriendo. ¡Vaya! ¿Qué es eso? Ese es un estegosaurio. Vamos a verlo de cerca. Este es el estegosaurio amarillo. Vivió hace 150 millones de años. Y podía medir hasta 9 metros de largo. Como pueden ver, tiene placas en la espalda que lo ayudaban a regular su temperatura. Y tenía púas en la cola que lo ayudaban a defenderse de dinosaurios carnívoros. Ahora veamos la próxima exhibición. Acá vemos al diplodocus azul. También vivió hace 150 millones de años. Y como pueden ver, tiene un cuello largo que le permitía llegar a las hojas de los árboles altos, siendo de los dinosaurios más altos, llegando a medir hasta 30 metros en totalidad. ¡Vaya! ¡Eso es genial! Vamos, amigos, les mostraré el próximo dinosaurio. Este es el Parasaurolophus. ¿El Parasau-qué? Parasaurolophus. El espécimen naranja de aquí vivió hace 75 millones de años. El Parasaurolophus tiene una cresta extraña en su cabeza y todavía no se determina su funcionalidad. Pudo ser para producir ruidos o solo para ahuyentar enemigos. Estos dinosaurios podían medir hasta 9 metros como el estegosaurio. Ahora vamos a la próxima exhibición. El Anquilosauro azul luce como un tanque de guerra, con una gran coraza en la espalda como una tortuga, y tenía una cola pesada que usaba para golpear a sus enemigos. Vivieron hace 65 millones de años y eran herbívoros. Ahora veamos los dos dinosaurios que ustedes trajeron. Creo que están listos. Aquí está el Triceratops Agua Marina. Su nombre significa cara con tres cuernos. Pueden ver que tiene esos cuernos para poder defenderse. Estas criaturas vivieron hace 65 millones de años. Podían medir hasta 6 metros y eran herbívoros. Ahora solo nos queda una exhibición por ver. Gracias por hacer la donación. Aquí está el nuevo orgullo del museo. El Tiranosaurio Rex. El T-Rex vivió hace 65 millones de años y fue uno de los más grandes y feroces dinosaurios carnívoros. Su cuerpo se caracteriza por su gran cráneo y sus brazos cortos. Tenían dientes pequeños pero afilados y podían medir hasta 9 metros. Señor León, ¿qué le pasó a los dinosaurios? No estamos seguros. Pero hay evidencias de que hace 65 millones de años, un asteroide gigante golpeó la Tierra. La gran explosión hizo que no hubiese sol por años, causando la extinción de los dinosaurios. Oh, eso es triste. Bueno, si eso no hubiese sucedido, muchos animales como tú y yo no hubiesen podido existir. Tenemos suerte de que la historia haya sucedido así. Vaya, hemos aprendido mucho en el museo. Deberíamos venir a menudo. Claro, siempre son bienvenidos. Y todos en casa también son bienvenidos al museo. Podría sorprenderte lo que puedes aprender. Adiós amigos, gracias por acompañarnos en la aventura de aprender.